Bien, continuamos, pasan 44 minutos de la hora 19, nos visitan los estudios de la radio Fabián Santana y Patricia Santos, bueno, quien viene organizando una campaña de apoyo a la familia Oxley Sosa, bueno, qué tal, buenas noches y bueno, contarnos un poquito de qué se trata dicha campaña. Buenas noches Martín, buenas noches a la audiencia, sí, lo visitamos al amigo Oxley allí por su domicilio hoy que vino de Montenegro el día de ayer, estuvo llegando y bueno, estuvimos dialogando con él, esperamos que llegara hasta acá para tomar una decisión para dar una mano, ¿verdad? Vamos a dejar claro, digo, la situación económica del hombre, no vamos a decir, digo, él está bien, pero hay que entender el tema de los gastos, ¿verdad? Digo, tuvo un mes, un mes, exacto, me dijo, internado entre Montedeo y Trenidre, entonces conversamos con él, para que nos autorizara, ¿verdad? Y vamos a hacer una olla. Y bueno, y le dimos un toquecito a Patricia acá que estaba media concentrada ahí y largamos la campaña como siempre, ¿verdad? Todo aquella que quiera ayudar con ingredientes así, la olla se va a estar realizando el próximo sábado. Ahí va, sábado 2, estamos hablando de sábado 20, ¿verdad? Sábado 20. Ahí va. ¿Se sabe cuál fue el problema de salud, el mismo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Por lo que me estuvo comentando, tenía hernia de disco, de columna, que sabemos que es bastante complicado también, ¿verdad? El tema de operación, el tema de recuperación, porque no es un cortecito sino más, ¿verdad? Y entonces, como le va a llevar tiempo, va a poder trabajar el muchacho, eso no cabe a la menor duda, ¿verdad? Y optamos por dar una manita, a ver qué, para dar un bosconcito ahí. Para ayudarlo. Así que el sábado 20, bueno, ¿con qué podría colaborar la gente y qué números y demás? Le pasamos la puesta a Patricia acá. Muy bien. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a la audiencia. Bueno, acá damos nuevamente con el señor Jorge que pidió ayuda a la colaboración y, bueno, estamos para eso porque, como siempre digo, algún día nos puede tocar a nosotros y está. Y somos del pueblo, la gente del pueblo tenemos que ayudarlos, es una familia que está necesitando y, bueno, y vamos a organizar la olla y vamos a apreciar poroto, lenteja, hueso con carne, chorizo, papa, boñato, zapallo, zanahoria, morrón, cebolla, sal, aceite y condimento. Y, bueno, y todo aquel que quiera colaborar, darnos la manito, este, que se arriba a nosotros, nos llame a los números de celular que tenemos, nos pasen un mensaje por pedido o por colaborar. Mi número es 091-275-996, el de Jorge. 099-815-609, conocido por todo, o se comunican allí con el chafa del letro de su casa o por allí, al 098-125-971. Ahí va. Este, bueno, ¿en dónde va a ser la olla? ¿En qué domicilio? La olla vamos a estar yendo en mi casa ya. Ahí va. Los pedidos también a los mismos números, ¿no? Sí, los pedidos a los mismos números, si, o si no ven en la calle. Y la colaboración también. 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 Es pasar un mensaje o avisarnos y nosotros vamos a recoger. Y los pedidos los anotamos también. Así que aprovechar, invitar a la gente a estar apoyando todo esto, ¿no? Invitar a la gente, digo, comprometer, comprometer una vez más, siempre estamos comprometidos a la gente, ¿verdad? Comprometer una vez más a estar ayudando a esta familia. Aparte, digo, él no puede trabajar, aparte tiene niños chicos, tiene un bebé también. Parece que no, pero, digo, siempre digo, le pedimos una más. Y esto nunca se termine, ¿verdad? Porque siempre están necesitando uno el otro, una cosa y otra. Igual le pedimos una más a la gente de Vergara. Porque él tiene que estar viajando a Montevideo el próximo 25 de mayo. Ahí va. El Hospital Maciel me estuvo comentando. Y siempre se caen el agasto, ¿verdad? Siempre se caen el agasto. Ahí va. Reiteramos entonces, quizás ser reiterativo, pero bueno, para aquel que está escuchando, sábado 20 al mediodía, en tu domicilio, ¿verdad? Y bueno, pueden colaborar con cualquier ingrediente para la olla. Sí, pueden colaborar con lo que estuvo me llamando Patricia acá. Poroto, lenteja, hueso con carne, papas, boñato, zapallo, zanahoria, chorizo, morrón, cebolla, sal, aceite y condimento. Muy bien. Digo, pueden estarnos arrimando o nos pasen un mensaje que vamos tranquilo a la calle y levantamos. Muy bien.